La oscuridad ha sido desbloqueada El sol se ha apagado y ahora ya no se ve nada Y la maldad se aprovechará Creando una sombra que en paz no te dejará Polaridad, mi alma se divide Mi corazón la sigue, ¿ahora quién es el que escribe? Causalidad, un hecho repentino Quizás culpa del destino que ahora tengo que sanar Tengo que sanar Y como un papel mi mente se rompió Ahora estoy roto y creo que la oscuridad ganó Estaba bien ayer, no sé qué ocurrió Es un mal sueño y esto en verdad nunca pasó Porque mi mundo se acabó, mi mente Renunciaré a vivir así No aguantaré si no estás aquí Y en un instante puede cambiar toda perspectiva Los incidentes que alteraron mi rutina de vida Que ahora es absorbida por la preocupación No andas trayendo una maldición que come tiempo Y también desolación ¿Y ahora qué voy a hacer? No soy el yo de ayer De alguna forma para mal he vuelto a nacer Con el miedo de que de un momento a otro Ya no puedo despedirme Que mi entorno vaya a fallecer Renunciaré a vivir sin ti No lo soportaré No lo soportaré Si no estás aquí Renunciaré a tú Perderte así No me detendré Aunque tenga que morir por ti Aunque tenga que morir por ti Aunque tenga que morir por ti Vida Herida Vida Herida 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 Supongo que ahora viviré Con mi frente partida y la sombra de a mi lado Uh 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 Uh